Hola gente de YouTube, soy Kevin Manuel González González y hoy estamos en un nuevo video Si, uff, después de tanto tiempo que no subí a videos ya he vuelto y ahora voy a hacer videos más seguido Ya tengo como 3 canales más Y me daba mucha caca, bueno, bueno, me daba mucha hueva hacer videos en 4 canales Bueno, hoy vamos a jugar el modo, el modo infinito, pero glitcheado Y ya sé, para desbloquear el modo glitcheado, pues vamos a cualquier mundo de control Excepto el, este, el 1, y el 1 Son los dos, que son así A ver, luego vamos al punto y control que quieras Luego vamos allá Luego No, 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 ay, ay no Ups Bueno Mejor Ahora sí Ahora sí se esloquea Pero voy un poco rápido No, 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 ay Tengo la onda Esta no habla de tanto como los otros videos Porque luego el audio estáis Sí, ya tengo 10 años Pero, pero tengo una onda en el vídeo Así ese es el de este punto de control 6 tengo sonidos los sonidos y la cancion alta y los sonidos bajo porque luego luego se caga el video del sonido las bolitas y vemos lo siguiente que el primer stage del punto de control 9 ese es uno de mis favoritos esa cancion es buena para un nivel de de free and I'm fucking y es el punto de control infinito infinito gracias odioso soy odioso sale muchas veces este y el punto de control infinito porque son infinitos y nunca acaba el mundo el punto de control el punto de control infinito nunca acabara hasta que mueras o te salgas el juego o no se yo o no se yo que ah genial ese es el escenario mas dificil de todas smash que carajo ah 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 toma aunque si yo que se yo no voy a poder Y ya tengo 10 años Y no puedo poner un video De 18 más No carajo me van a demandar Bueno Más bien me van a negociar Pero me van a borrar El canal para siempre Aunque si Ellos hacen ya hoy Y el estúpido ya tú No los borra porque le vale No sé por qué hacen ya hoy Creo que será el punto de control El mismo punto Digo el mismo nivel Pero menos divino Fuera de aquí Salto de mi camino Ok punto de control 2 El 4 Pues al final A ver Luego haré el video Pero al revés Para que sea más satisfactorio Yo que sé Y para que sea más gracioso Porque Porque Mi voz será al revés Y le haré como Cosas muy edadas El mismo nivel El mismo nivel El mismo nivel Ah infinito Antes yo no sabía Aquellas Que hacer para que fuera Modo infinito Yo cuando estaba en el punto de control 4 Nivel final Yo dije Modo infinito Modo infinito Modo infinito Para que salga el humor Litiado Para que salga el humor Para que salga el humor Y para que salga el humor Que rato Ya dejé Mejor dejaré de contar Para dejar de darme un tiempo Nivel Es el nivel final Del punto de control 9 En las versiones anteriores Como que es el punto de control 9 O sea este nivel Era el nivel final De toda la saga Este nivel Antes y En esas columnas Cuando se acababa el nivel Pues Llevar al mundo Infinito Este es el mundo infinito Ouch Me mataron El mundo infinito Es muy difícil Porque Cuando llegas A los niveles más difíciles No te dan ninguna No te dan Una No te dan Ni una Cristal Para que Yo se pueda acabar Ah Ya me mataron El cristal El cristal Lo necesito Uff Seguiré Ah Ya me mataron Buena yaki termina Bye Bye Bye